Ya está, yo creo bien Sí Eh... ¡Oh! ¿Dónde? Mierda, ¿dónde has venido? ¡Uff! Desde arriba Sí He tumbado uno Tienes granada, si la tiras ahí se la cuelas No, no tengo Tío, por lo menos te tumbas, jodas Espera, voy a hacer una cosa, voy a ir por la otra casa de tres pisos Tú tienes... O sea, no te la juegues mucho, ¿eh? Yo creo que los voy a apoyar desde aquí Vale Vale, lo he liado, lo he liado, tío Vale Vale, no he tumbado Al pelo Vale, está ahí arriba Sí, pero no salva, su colega no lo salva, ¿eh? Ya te lo digo yo Vale, muertos Te has matado al mío, ¿no? No No He matado al otro Al otro, vale Me ha disparado a otra gente, ¿eh? Por mitad... Vale, vale, ya la veo La casa de al lado Te voy a lootear aquí de lo lindo Vale, ahí está Puta Lo ves, ¿no? Oh, está tocadísimo, un toque se muere Me cago en mi vida, hay otro, ¿eh? Hay otro por ahí Sí, aquí tengo a uno Me cago en la puta Vale, buena ángel, hostia Este está muerto también, ¿eh? Era un mal que no me ha visto, chaval, ese tío Me gusta la UMP, ¿o? Hostia De cerca, sí Sí, está aquí de izquierda, ¿eh? Pasando el... Bájate, bájate ¿Cómo me has dejado? ¿Cómo me ha dejado? ¿Cómo me ha dejado? La casa grande Que no nos vean Sí, 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 en esa En la alta O sea, en la de Mastizos, ¿no? Sí Vamos por debajo, que no nos oirán Están... Están de hostias Estas casas están fuera, ¿eh? De todas formas Ah, hostia Vale, pues te esperamos a que salga y lo matamos Vale Shhh... Ahora sales Vale, son dos, ¿eh? Salen Con él te iba a salir Salimos y matamos Vale Hostia, aún no ha salido, no le veo Está aquí Está enfrente tuya, ¿eh? Ah, vale Míralos, míralos Están ahí Sí, sí, sí Todavía le has quedado uno Vale, tienen que moverse ellos también a sacar el pelo Están pisadas arriba Tú... sal por esa puerta Por la puerta que has entrado Y ponte en la esquina Para disparar desde los sitios diferentes ¿Cómo? ¿Cómo? De tu lado, de tu lado, de tu derecha Se lo han cargado, se lo han cargado Van a... Van a pertrecharle, ¿eh? ¿Van hacia aquí? ¿Hacia mí? Sí, sí, sí Va uno A ver, va a dar un worry Ahora un buggy, madre mía Vale, el buggy que le han por culo Si te puedes cargar al que tienes ahí Muerto Vale, vale, su colega va a venir, ¿eh? Yo te aviso Le he disparado al de dentro de la casa, ¿eh? Está escondido No tienes que... Tienes que haber hecho como que no lo habías visto, ¿sabes? Me ha visto, me ha visto Ah, bueno, bueno Vale, su colega está tumbado, ¿no? Todavía Con la puta Sí Está en la segunda planta ahí dando... Vale, vale, desde el segundo Que no te... No sé desde dónde, ¿eh? Desde segunda planta o tercera Está disparando Mira, me ha visto Vale, te has cargado a alguien... Sube a tercera, creo ¿Dónde está el coche? La última ¡Hostia! Muerto Buah... Al pelo Corre, corre, que te mueres ¿Tienes para cuidarte? Voy a coger posición, quita Seguro que este nos venga... Joder, ¿no ves? Eso te pasa por disparar a las peñas Joder ¿De dónde nos están disparando? Vale, le voy a matar yo Vale Hostia, me he quitado la mirilla sin querer macho, soy retrasado ¿Cómo? ¿Me han disparado? Estás muerto, hijo mío Estás muerto, hijo mío No sé, pero está muerto el tío este ya O sea, ¿no por aquí? No, enfrente Justo enfrente... Tuya Oh! What? Ven, 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 ven Tira uno que es el que me ha dejado fino Sí, estamos dentro, ¿no? Vale Tiene que estar arriba del monte Oh! Lo has visto, ¿no? No, he visto la granada Me la tiro yo, eh Enfrente mía, sí, la granada La tiro yo, la tiro yo Ah, vale Seis segundos Y dentro Vale, me voy a mover, eh ¿Se lo has movido tú también? Sí, le tiro yo Vale, lo veo, lo veo Enfrente mía ¡Vamos! ¡Uh! ¡Ese B, la primera y la ganamos! Increíble Increíble Seguimos siendo los putos amos, chaval Hay gente que no nos creía Vamos a poner la win Oye, ahora no sé cómo se pone la win Era el F6 La win Bueno, tío, pues vamos a estar... Damn, I'm good Este juego ya es muy fácil, eh No lo hemos pasado ya Pfff, pasa...